El Maniland Chimbocando a la tierra como rituales indígenas Luchando por mi cielo contra estelas cancerígenas Alienígenas eligen a sus víctimas adúcidas Cuando seres de luz se acaban por suicidar Mente lúcida, homicida, veracidad Entre rimas ácidas en esta amplidad Esta elasticidad ilícita van sin incóndita Ya no hay frases bonitas Hoy edificios revientan con esta dinamita Estrellas GPS para encontrar mi ruta Te estoy desprogramando asesinando mecaultras ¡Hijos de puta! ¿A quién va este proyectil? Porque vale más mi alma que mi mente de reptil La furia del elefante va al que arranca en su marfil La flor que atasca la bala colocada en el fusil Yo no quiero ser tu ídolo, creo que no doy el perfil La esperanza contra el mal nace un 8 de abril Algunos me señalaban, me decían locos de atar Pero no veían, no entendían este sistema piramidal La mitad de ellos se carcelados en Babilán Mira para otro lado al ver a otros el gritar Tecnología, adictos he visto, ya no hay stop Donde ya hay pocos que piensan me veo solo entre robots Si muero guarda bien lo que escribo en este blog Visiones del futuro, te juro que hay un complot Sin dinero, sincero, efímero, mi tintero Quien te lo pone a huevos, donos nuevos no es otra canción Va para todos mis guerreros luchando el armagedón Para que caiga el sistema, pero antes de la implosión Estoy debajo del árbol fluyendo en meditación Sin viendo la paz interior como una revolución Acción, reacción, ordo, apcaos Espías, despía, otipir, palos, disparos Oquíparos entre humanos, iluminados entre profanos Tiranos que no han limpiado sangre de hermano en sus manos Y así nos va, y así nos va La figura de un lobo con luz que ha desplegado sus alas Polvo de hadas, mentes sacrificadas Luchas por cambiar el mundo, ya no te acuerdas de nada Explicación cifrada Quimera malvada Arcángel Miguel clavándole al dragón la espada Serpiente enroscada antes de la emboscada Pinte tu música con boscada, posta no costos nada Barcas paradas atrapadas en samsara Yo esperando a la nave para volver a Zambala Me amparan las almas cuando venciendo mi lámpara Formas seductoras de tu sombra tras la mampara Camparan tus miedos en el campo de la trampa Los tres días de oscuridad tras el vacío hacia la cuarta Entonces me alegraré del vacío de mi cartera Con la cara de mi pleyadeana como bandera Arderá tu corazón si el amor no para la guerra Nosotros serán elegidos para estar en la nueva tierra Y a mi decir siguras las marcas de San Fora La historia no oficial en mi cuaderno de bitácora Serpiente de coral la cual templos decora Mis guerreros preparados para cuando llegue la hora Aumenta la frecuencia pero el tiempo parece rápido Las más medias del sistema dirán Cambio climático falso como Greenpeace y el death Hielo en el ártico Tu flor y maneta al dubine al calcífico El ojo que nos vigila sé que lo han visto sangrando Los millones de expertos y más que están despertando Quienes subo al mando de esos y su ADN adormece Contra el que hoy reclama la tierra que nos pertenece